Hoy la patria nos convoca, el futuro nos espera, camarada, compañero y compañera. Si nuestro presente en lucha ya lo dijo el guerrillero, el futuro compañeros es nuestro. Y porque la lucha es digna, y porque la lucha es bella, luchemos todos por ella. Porque la vida es bella, porque la lucha es digna, luchemos ya por ella, luchemos sin cesar, camino popular. Hay camino, hay camino popular, porque el camino, el camino es popular. Si eres independiente, un ciudadano más, vamos por la unidad, camino popular. Si yo soy peronista y mi hermano es radical, pero queremos patria para todos igual. Hay camino, hay camino popular, porque el camino, el camino es popular. Hay camino, hay camino popular, porque el camino, el camino es popular. Si es que avanzamos de frente y sin dudar, habrá camino, hay camino popular. Hay camino, hay camino popular, porque el camino, el camino es popular. Hay camino, hay camino popular. Porque el camino, el camino es popular. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video